Bien Escuché un Apache Tira en la medialuna, tira en la medialuna que yo la bajo Ivo, ¿querés la boca vos? No, no, no Atento como quedamos atrás, eh Si no vení corto No, no vení corto No, no vení corto ¿Cómo lo mataste? No, dale, dale un toquecito igual Terminá el Apache, eh, a la mierda Línea Línea Línea, pato Pasay, Ivo Centro 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 No, igual Parado o escaparado? Para atrás, escaparado Si, si Y el C está bien Pache Aaaaaaah Atento a K, eh Atento a K, eh Atento a K, eh Atento a K, eh Agamos, agamos, agamos Segunda Línea Agarra el S, eh, eh No, agarra el S, eh, eh Atento a K, eh Atento a K, eh Lo que pasa es No pasa es Escuchame, juega con Pato De un costado Apuntalo, Pato De un costado Peleamos en la segunda Peleamos en la segunda Peleamos en la segunda Va más Subimos y peleamos en la segunda Atento que vamos a ver los centrales para atrás Anticipalo, Pato, eh bueno igual ahí está, no hay atrás no hay atrás ah atentó bien también bien pa chichi centro centro desde ahí si medio dale no hay nadie dale con aspeja dale con aspeja no, no le pego no, no le pego para ahí, guarda acá atento que queda una, dale listo, tranquilo si cuando me pierdes me dio 12 jajajaja jajajajaja no te loco vamos vamos y pero vamos no lo 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 Pacho, Pato, para de hacer goles, boludo, tengo que hacer clip cada vez que termino un partido, boludo Deportivo Centro, nos compartimos Sí, por el gol de primer partido, me la mandé fuerte Chau, chico, chau, gran niño